Y por esto conectamos ahora en Madrid con nuestro colega Carlos Marlaska. Carlos Sánchez ya tiene los apoyos para renovar su mandato, pero la agitación social y política no parece ir a calmarse a corto plazo. ¿Qué escenarios posibles se abren de cara a la investidura? ¿Qué tal? Buenas tardes. Por octavo día consecutivo, hoy hay convocadas en alrededor de una veintena de ciudades españolas protestas frente a la sede del Partido Socialista. Este domingo el Partido de la Oposición, el Partido Popular, ha convocado una gran protesta en la Puerta del Sol a las 12 de la mañana, pero no parece que ninguna de estas muestras de desafecto vaya a poder obstaculizar la investidura de Pedro Sánchez. La mayoría de medios de comunicación señalaba que es probable que este lunes la presidenta del Congreso, Francina Armengol, marque las fechas para la investidura del presidente para esa misma semana, para la semana que viene. Habrá que ver qué ocurre después. Han sido varios los gobiernos regionales, como el de Cantabria o el de Castilla-La Mancha, que han anunciado recursos contra esa ley de amnistía pactada con Yus, y asociaciones de jueces y abogados también han mostrado su descontento por ese pacto. Pero ninguna de estas situaciones parece que vaya a poder impedir que este mismo mes España tenga presidente. Bueno, los apoyos de los nacionalistas vascos de PNB y de coalición canaria normalmente afín a los conservadores cierran los últimos votos necesarios, pero Sánchez se queda con una mayoría que a priori parece bastante inestable. La pregunta para muchos es ¿cuánto durará? ¿Se han unido garantías a los pactos de gobierno para garantizar la estabilidad? Esa pregunta que comentabas es francamente imposible de responder. No se sabe cuánto va a durar esta legislatura. Lo que sí que podríamos aventurar es que va a ser una legislatura inestable o al menos difícil para Pedro Sánchez. La inclusión de varios grupos independentistas dentro de los apoyos hace que, por ejemplo, Esquerra Republicana y Junts vayan a mantener una lucha interna por mostrar un perfil alto, sobre todo de cara a las elecciones catalanas de 2024. Y lo mismo ocurre con los partidos vascos, con el PNV y Bildu, con lo cual no va a ser una legislatura fácil. Hoy mismo la presidenta de Junts, Laura Borràs, aseguraba que la legislatura duraría lo que durase la palabra de Pedro Sánchez. Así que todo dependerá de cómo se lleven a cabo esos acuerdos. En cuanto a las garantías, depende de cada pacto alcanzado con siete formaciones en total y de cómo se desarrollen. Por ejemplo, hablabais antes de la del PNV. Ese acuerdo contempla un calendario muy ajustado y también la creación de una comisión para que cada seis meses se vaya revisando el cumplimiento de los epígrafes. Entonces, las garantías están dentro de cada pacto, pero depende en gran medida de cómo se desarrollen esos acuerdos y lo que contienen. Claro. Muchísimas gracias, Carlos Marlaska, desde Madrid.